El que me conoce sabe perfectamente cuál es mi punto de vista con respecto a la iniciativa privada. Yo creo en la iniciativa privada. Yo creo que la iniciativa privada es la que provoca que haya más o menos economía, que se pueda llevar a cabo la mejor acción social que existe, que no es otra que la creación de empleo, o no. No son las administraciones quienes crean empleo, son las empresas privadas. Por lo tanto, desde un primer momento, desde que llegué a la alcaldía de este municipio en el año 2011, lo primero que nos planteamos fue el cheque emprendedor. Un cheque que lo que pretendía era ayudar a esos valientes que querían iniciar una actividad comercial en nuestro municipio. Luego lo hemos ido mejorando, modificando a lo largo del tiempo y hemos llegado una vez más a una crisis sanitaria convertida en crisis económica. Y a partir de ahí, lo primero que hicimos fue sacar unas bases de ayuda directa a la pequeña y mediana empresa ralejera. Esto va sumado a asesoramiento para la comercialización online, para la mejora de su merchandising, para la eliminación de barreras arquitectónicas. En fin, creo que este grupo de gobierno ha podido equivocarse en muchas cosas. Estoy convencido de que sí, pero si me permiten un poco de osadía por mi parte, hemos acertado en el apoyo, en la ayuda directa a la pequeña y mediana empresa que en determinadas ocasiones la decisión de si invertir aquí o en otro municipio ha venido de la mano de las ayudas que hemos puesto sobre la mesa. Sí, es cierto que a veces la burocracia espanta a la inversión. Siempre se ha dicho que el dinero es miedoso y por lo tanto a veces el coste de oportunidad es mucho más caro que lo que supongan los impuestos. Y en determinadas ocasiones es verdad que es mucho más rentable, administrativamente hablando, eliminar las barreras arquitectónicas que tener una tasa impositiva más baja. Bueno, yo claro que animo, invito, empujo, ayudo a que en este municipio haya una mayor inversión. Los Ralejos necesita, como Agua de Mayo, el que de una vez por todas empiece a crecer esa red empresarial. Necesita no solo ser un generador de mano de obra, sino al mismo tiempo un demandante de la misma. Porque si no, no tiene futuro. Para ello es fundamental que se apruebe el plan general. Sin el plan general nuevo no creo que haya oportunidad de desarrollo económico en nuestro municipio. Y aquí una demanda insistente, casi de rodillas, al gobierno de Canarias para que desatasque el plan general de los Ralejos, nos permita su aprobación y por lo tanto ese llamamiento a la inversión pueda ser efectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!